El estudio fue realizado en 12 ciudades del país con 9.548 jóvenes. En Medellín se contó con la participación de 1.130, de los cuales el 38% de los hombres y el 23% de las mujeres aseguraron tener una vida sexual activa. El inicio de la actividad sexual ocurre alrededor de los 12 años en los varones y alrededor de los 13 años en las mujeres. ¿Qué edad de la primera vez de la vida sexual? A los 12 años. A los 13 años. Otro dato preocupante arrojado en Antioquia es que solo el 15% de los hombres y el 12% de las mujeres se pusieron con don en su primera relación. Frente a la fuente preferida para informarse sobre sexo, amor o afectividad, los jóvenes paisas respondieron. El 32% de los hombres prefieren amigos, el 23% a la mamá, el 17% a internet, el 14% al papá. En el caso de las mujeres la primera elección es la mamá con el 48%, seguido de las amigas con el 38%. Primero en internet, pues la mayoría de las veces porque uno siempre está como en las redes sociales y todo eso. A mi mamá, mi mamá es como mi mejor amiga y también en internet. A las redes sociales. ¿Por qué? Porque en la familia muchas veces nos cohibimos por la vergüenza que sentimos. La investigación busca la conformación de una política pública enfocada a la concientización de jóvenes y será asumida por la Procuraduría General de la Nación.